Continuamos con Cuentos de la Alhambra. Leyenda del legado del moro. Hay en el interior de la fortaleza de la Alhambra y frente al Palacio Real, una explanada grande y extensa llamada Plaza de los Aljibes. Toma su nombre de los grandes depósitos de agua subterráneos que existen en ella desde el tiempo de los moros. En un extremo de la plaza se ve un pozo árabe, cortado también en el corazón de la roca, de una gran profundidad que comunica con los aljibes, y cuya agua es fresca como la nieve y tan limpia y transparente como el cristal. Los pozos abiertos por los moros gozan de gran fama, pues es bien sabido que esfuerzos empleaban hasta dar con los nacimientos y manantiales más puros y agradables. Este pozo de que nos estamos ocupando es célebre en Granada, principalmente porque los aguadores que de él se surten, unos con grandes garrafas a la espalda y otros con jumentos llevándoles los cántaros, están subiendo y bajando por las pendientes y frondosas alamedas de la Alhambra, desde por la mañana muy temprano hasta las horas bien avanzadas de la noche. Las fuentes y los pozos, desde los remotos tiempos de las Sagradas Escrituras, han sido muy notables por constituir los sitios de concurrencia y conversación en los países cálidos. Ahora bien, el pozo de nuestra Alhambra es asimismo una especie de tertulia perpetua que dura todo el santo día, formada por los inválidos, las viejas y todos los vagos y curiosos de la fortaleza, que se sientan sobre los bancos de piedra, bajo un tolo que se extiende sobre el brocal para resguardar del sol al cobrador. Allí se charla acerca de los sucesos de la fortaleza. Se pregunta a los aguadores que van llegando por las noticias que ocurren en la capital y se hacen largos comentarios sobre todo cuando se ve y todo cuanto se oye. No hay hora del día en que no se oiga cuchichear a las comadres y holgazanas domésticas que van allí con cántaros en la cabeza o en la mano, ansiosas de enterarse del último tema de conversación, de la cháchara sempinterna de aquella buena gente. Entre los aguadores que concurrían a este pozo había un robusto, ancho de espaldas y corto y zambo de piernas, llamado pedrojil, conocido más bien por perejil, por contracción y abreviatura. Siendo aguador, tenía que ser gallego, pues la naturaleza parece haber formado razas así de hombres como de animales para cada una de las diferentes ocupaciones. En Francia, todos los limpiabotas son saboyanos, los porteros de las casas suizos y cuando se usaban tontillos y pelo empolvado en Inglaterra, nadie más que los irlandeses se cargaban con una silla de mano. Lo mismo sucede en España, los aguadores y mozos de cordel son todos robustos gallegos. Nadie dice, tráeme un mozo de cordel, sino anda y tráeme un gallego. Volviendo a nuestra historia, perejil, el gallego, había empezado su oficio con una sola garrafa grande que llevaba a la espalda. Poco a poco fue prosperando y pudo comprar una ayuda consistente en un animal, el más útil para su profesión, un pollino fuerte y de pelo largo. A cada costado de su orejudo sirineo y en las correspondientes aguaderas, llevaba colocados sus cántaros cubiertos con hojas de higuera para protegerlos del sol. No había en toda Granada otro aguador más trabajador ni más alegre que perejil. En las calles resonaba su hermosa voz, vibrante, cuando iba detrás de su pollino, pregonando con el usual grito de verano que se oye en todos los pueblos de España. Cuando servía a un parroquiano el limpio vaso, le dirigía siempre alguna frasecilla que le hiciese sonreír. Y si tal vez atendía a alguna hermosa dama o remilgada señorita, le endilgaba una picaresca mirada o algún gracioso requiebro, con lo que el hombre se hacía irresistible. De tal manera, perejil, el gallego, era tenido en toda Granada por el más cortés, jovial y feliz de los mortales. Pero hay en este mundo el que canta y bromea, más suele ser a veces el que devora más pesares. Así, bajo toda su aparente alegría, el honrado perejil sufría mil penas y quebrantos. Tenía el infeliz una extensa familia, una numerosa prole hambrienta, a la que era preciso dar el sustento, y la cual se le agolpaba hambrienta cuando volvía de noche a su tugurio, exhalando gritos, cual nido de pollos de golondrinas, pidiéndole a voces de comer. Su esposa y compañera le servía de todo, menos de alivio. Guapa lugareña, antes de casarse se había hecho notable por su habilidad de bailar el bolero, y en tocar las castañuelas, aficiones primitivas que todavía conservaba, pues o bien gastaba en fruslerías el jornal que con tanto trabajo y afán ganaba el pobre perejil. O bien se apoderaba del pollino para irse de jolgorio al campo los domingos, los días de los santos, y los innumerables días feriados, que en España son casi más numerosos que los días de trabajo. Mujer decidiosa y abandonada, gustaba de estarse tendida a la larga, pero sobre todo era una bachillera incansable, que abandonaba su casa, sus hijos y sus quehaceres domésticos por irse, en chanclas, de visiteos a las casas de sus habladoras vecinas. Pero aquel que regula el viento para la esquilada oveja, acomoda también el yugo del matrimonio a la más sumisa serviz. Perejil sobrellevaba pacientemente los despisparros de su esposa y de sus hijos. Con tanta humildad como un pollino llevaba los cántaros del agua. Y aunque algunas veces se quedaba pensativo y cabiloso, nunca se atrevió a poner en duda las virtudes caseras de su descuidada esposa. Amaba a sus hijos del mismo modo que el búho ama a sus polluelos, viendo en ellos multiplicada y perpetuada su propia imagen, pues eran fornidos de pequeña estatura y cortos y zambos de piernas, como él. El mayor placer del honrado perejil, cuando podía darse el gusto de celebrar un día de fiesta, por tener ahorrados unos cuantos maravedices, cifrábase en coger a toda su prole, y unos en brazo, otros agarrados a su chaqueta, y andando por su pie, llevarlos a disfrutar en saltar y brincar por las huertas de la vega, mientras que su mujer se quedaba de baile con sus amigotas en las angosturas del darro. Era una hora bastante avanzada de cierta noche de verano, y ya casi todos los aguadores descansaban de su tarea. El día había sido extraordinariamente caluroso, y se presentaba una de esas deliciosas noches que tientan a los habitantes de los climas meridionales a desquitarse del calor enervante del día, quedándose al aire libre para gozar de la frescura de la atmósfera hasta cerca de la medianoche. Aún había por las calles consumidores de agua, por lo que perejil, como considerado y amantísimo padre de sus hijos, se dijo pensando en sus retoños, daré un viaje más a los aljibes para ganarles el puchero del domingo a los chiquillos. Y así diciendo, emprendió con paso firme la pendiente alameda de la alhambra, cantando por el camino y descargando de vez en cuando un varazo mayúsculo en los lomos de su borrico. Como por vía de compás a su canturía o de refresco para el animal, pues en España le sirve de forraje el garrotazo limpio a las bestias de carga. Cuando llegó al pozo, lo encontró enteramente desierto, excepción hecha de un solitario extranjero vestido a la guisa morisca, pues se veía sentado en uno de los bancos de piedra a la luz de la luna. Perejil se detuvo de pronto y lo miró con extrañeza mezclada de terror. Pero el muro le hizo señas para que se le acercase. Estoy muy débil y enfermo, le dijo. Ayúdame a volver a la ciudad y te daré el doble de lo que puedas ganar con tus cántaros de agua. El sensible corazón del pobre aguador se conmovió con la súplica del extranjero y le respondió. No quiera Dios que yo reciba recompensa alguna por hacer un acto obligado de humanidad. Ayudó por tanto al moro a montar en su burro y partió con él a paso lento para Granada. Pero el pobre musulmán iba tan extenuado que fue necesario irle sosteniendo sobre el animal para que no diese en tierra con su cuerpo. Cuando llegaron a la ciudad preguntóle el aguador a dónde había que llevarlo. Ay, dijo el moro con voz apagada, no tengo casa ni hogar pues soy extranjero en este país. Permíteme que pase esta noche en tu casa y te recompensaré espléndidamente. De esta manera vioce el bueno de Perejil cuando menos lo pensaba con el compromiso de un huésped infiel. Pero el hombre era demasiado bueno y compasivo para negar una noche de hospitalidad a una pobre criatura que se hallaba en situación tan deplorable. Por consiguiente condujo al árabe a su morada. Los chiquillos que le habían salido a su encuentro gritándole como de costumbre al oír los pasos del pollino huyeron asustados cuando vieron al extranjero deturbante y se fueron a cobijar detrás de su madre la cual se abalanzó enfurecida como una gallina delante de sus polluelos cuando se le acercaba un perro. ¿Qué camarada es el infiel ese con que te nos vienes a la casa a estas horas para atraernos las miradas de la inquisición? Dijo gritando la mujer. No te incomodes mujer respondió el gallego es un pobre extranjero enfermo sin amigos y sin hogar. ¿Habrás tú de querer arrojarle para que parezca en medio perezca en medio de estas calles? La mujer hubiera seguido oponiéndose pues aunque habitante de una mala choza era celosa guardadora del crédito de su casa. El pobre aguador sin embargo se puso serio por primera vez en su vida y se negó a acceder a los deseos de su esposa. Ayudó por tanto al pobre musulmán apearse del burro y le extendió una estera y una salea en el sitio más fresco de la casa única cama que podía ofrecerle en su pobreza. Al poco tiempo se vio acometido el moro de convulsiones que desafiaban todo el arte médico del sencillo aguador. Los ojos del pobre paciente expresaban su gratitud. En un intervalo de sus accesos llamó al aguador a su lado y hablándole en voz baja le dijo conozco que mi fin está muy cercano. Si muero te dejo esta caja en recompensa de tu caridad. Y así diciendo entrevió su albornoz y dejó ver una cajita de madera de sándalo pendiente de su cuerpo. Dios haga amigo mío replicó el honrado gallego que viváis muchos años para disfrutar de vuestro tesoro o lo que quiera que sea. El moro movió la cabeza puso su mano sobre la caja y quiso decir algo acerca de esta pero sus convulsiones se repitieron con mayor violencia y a poco expiró. La mujer del aguador se puso como loca. Esto no sucede le decía por tus bobadas por meterte siempre donde no puedes salir para servir a los demás. ¿Qué va a ser de nosotros cuando encuentren este cadáver en nuestra casa? Nos mandarán a presidio por asesinos y si escapamos con el pellejo no se arruinarán los escribanos y alguaciles. El pobre perejil se hallaba también atribulado y casi empezó a arrepentirse de haber ejecutado aquella buena obra. Al fin le iluminó una idea salvadora. Todavía no es de día dijo puedo sacar el cuerpo del muerto fuera de la ciudad y sepultarlo bajo la arena en la ribera del genil. Nadie vio entrar el moro en nuestra casa y nadie sabrá nada de su muerte. Dicho y hecho ayudóle su mujer y envolvieron el cadáver del infortunado musulmán en la estera donde había expirado. pusieron después atravesado en el burro y salió con él en dirección a la ribera del río. Quiso la mala suerte que viviese frente del aguador un barbero llamado Pedrillo Pedrugo el mayor charlatán averiguador de vidas ajenas y el hombre más perverso del mundo. Con su cara de comadreja y sus patas de araña era un tío en extremo astuto solapado y malicioso. Ni el mismo famoso barbero de Sevilla le iba en saga en esto de enterarse de los negocios de todo el mundo de los que por cierto el hombre guardaba gran secreto pues en él caían como agua en sedazo. Decían las gentes que dormía con un ojo abierto y con el oído alerta por lo cual aún durmiendo veía y oía y se enteraba de todo cuanto pasaba. Lo cierto es que el tal Pedrillo era la crónica escandalosa de Granada y que tenía más parroquianos que todos los de su gremio. Este entrometido rapabarbas oyó llegar a Perejil a una hora sospechosa de la noche y luego hirieron sus oídos las exclamaciones de la mujer y de los hijos del aguador. Asomose inmediatamente por una ventana que le servía de observatorio y vio a su vecino que ayudaba a entrar en su casa a un hombre vestido de moro. Era esto tan extraño y peregrino que Pedrillo Pedrugo no pudo pegar un ojo en toda la noche. asomándose al ventanillo cada cinco minutos y observando la luz que hervillaba por las rendijas de la puerta de su vecino hasta que le vio salir antes de romper el día con su pollino muy cargado. El curioso barbero deshecho de impaciencia se vistió en un abrir y cerrar de ojos y saliendo cautelosamente siguió al aguador a larga distancia hasta que le vio haciendo un hoyo en la arena Rivera del Genil y enterrar después un bulto que parecía un cadáver. Dio se prisa el barbero en regresar a casa y empezó a dar vueltas y revueltas por la tienda colocándolo y haciendo todo mal y de mala manera hasta tanto que vio salir el sol. Entonces tomó una vacía debajo del brazo y se dirigió a casa del alcalde que era su cliente cotidiano. El alcalde se acababa de levantar en aquel momento. Pedrillo Pedrugo le hizo sentar en una silla puso el paño para afeitar colocó la vacía con agua caliente en el cuello y empezó a ablandarle la barba con los dedos. ¿Qué cosas pasan tan grandes? Dijo Pedrugo oficiando a la vez de barbero y de charlatán. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Un robo un asesinato y un entierro en una misma noche. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? exclamó el alcalde. Digo continuó el barbero pasando a la vez el jabón por las narices y la boca de la autoridad pues los barberos españoles se desdeñan de usar brocha. Digo que Perejil el gallego ha robado y asesinado a un moro y le ha enterrado en esta misma maldita noche. ¿Y cómo sabes tú todo eso? le preguntó el alcalde oiga usted con calma señor y se enterará de todo decía Pedrillo agarrándole por la nariz mientras le pasaba la navaja por sus mejillas. y se por B contó el alcalde todo cuanto había visto haciendo dos cosas a la par afeitar lavar y enjugar el rostro del alcalde con la sucia toalla al mismo que robaba asesinaba y enterraba al musulmán. es el caso que el tal alcalde era el déspota más insufrible y el más codicioso e insaciable avariento que se conocía en Granada. Con todo no se puede negar que tenía en bastante estima la justicia pues el hombre la vendía a peso de oro. presumió pues que el caso en cuestión era un robo con asesinato y que debía ser bastante de bastante consideración lo robado. ¿Cómo se las arreglaría para ponerlo todo en las legítimas manos de la ley? Atrapar sencillamente al delincuente no era dar carne a la horca pero atrapar el botín sería enriquecer al juez y eso es lo que él consideraba el fin principal de la justicia. Y así discurriendo mandó llamar al alguacil de su mayor confianza el cual era una buena pieza un tipo de rostro enjuto y famélico vestido a la antigua española según correspondía a su cargo con un sombrero ancho de castor con alas vueltas hacia arriba por ambos lados con cuello almidonado capilla negra colgando de los hombros y traje reído también negro que dibujaba su raquítica con textura de alambre y con su vara en la mano como distintivo e insignia temible de su autoridad. Tal era el sabueso de antigua raza española quien el alcalde puso sobre la pista del infortunado aguador y tal fue su diligencia y su olfato que al punto estaba ya pisando los talones del pobre Perejil quien aún no había acabado de llegar a su casa y cogiéndole le llevó en compañía del borrico ante la presencia del magistrado popular. dirigió el alcalde una mirada terrible al pobre gallego y le dijo con voz amenazadora que le hizo caer trémulo de rodillas oye infame no intentes negar tu delito pues lo sé todo la horca es el castigo que te espera por el crimen que has cometido pero yo que soy compasivo y estoy dispuesto a escuchar lo que sea razonable el hombre que ha sido asesinado en tu casa era moro un infiel enemigo de nuestra fe y sin duda tú le mataste en un rapto de celo religioso por tanto quiero ser indulgente contigo pero entrégame lo que le has robado y le echaremos tierra al asunto el pobre abogador ponía por testigo de su inocencia a todos los santos de la corte celestial más hay ninguno venía en su ayuda y aunque se le hubiere presentado el alcalde no hubiera dado crédito ni al santoral entero el gallego contó toda la historia del moribundo moro con la justificada sencillez de la verdad mas todo fue en vano perderás seguir sosteniendo le dijo el juez que el tal moro no tenía ni dinero ni alhajas cuando ellas fueron las que tentaron tu codicia es tan cierto como que soy inocente señor replicó el aguador que no tenía más que una cajita de sándalo que me legó en premio de mi servicio una caja de sándalo una caja de sándalo exclamaba el alcalde y le brillaban las pupilas ante la esperanza de que sería una preciosa joya donde está esa caja donde la has escondido con perdón de usía está en una de las aguaderas de mi burro y enteramente al servicio de su señoría contestó el aguador no bien acabó de pronunciar estas palabras cuando el astuto Aguatzil salió a escape y volvió en un santiamén con la misteriosa caja de sándalo abrió el alcalde con mano trémula y se aproximaron todos para ver los tesoros que esperaban que estuviese cuando oh desencanto no bien en el interior de ella más que un rollo de pergamino escrito con caracteres arábigos y un cabo de bujía de cera amarilla cuando no se va ganando nada con que un prisionero aparezca convicto y confeso la justicia aún en España se inclina siempre a ser imparcial así pues cuando el alcalde se deshizo del chasco que había llevado y vio que no había en realidad botín alguno de que echar mano escuchó ya desapasionadamente las explicaciones que le daba el aguador corroboradas además con el testimonio de su mujer convencido por consiguiente de su inocencia lo absolvió de la pena de arresto permitiéndole llevarse la dichosa herencia del moro o sea la famosa caja de sándalo y su contenido en justo premio de su humanidad si bien le embargó el borrico para pago de costas y aquí otra vez a nuestro infortunado gallego reducido a tener que llevar el agua a cuestas caminando fatigosamente hacia los aljibes de la alhambra con la garrafa a la espalda cierta vez que subía la cuesta arriba con todo el calor del mediodía del estío le abandonó su acostumbrado buen humor perro alcalde iba diciendo robaron pobres los medios de subsistencia privarme del único apoyo que tenía en el mundo y dándose al recuerdo de su amado compañero de penas y fatigas dejaba ver toda la sensibilidad de su alma ay borriquito de mis entrañas exclamaba dejando la garrafa sobre una piedra y limpiándose con la manga el sudor que corría por su frente borriquito de mi corazón bien seguro estoy pobre animal que estarás echando de menos los cántaros de agua para alivio de sus penas no hacía tan bien sino martirizarle su mujer cuando venía a casa dirigiéndole continuas reconvenciones y quejas aprovechándose de la ventaja que le daba el haberle advertido para que no llevase a cabo el noble acto de hospitalidad que les había cargado tantos y tantos sin sabores y como perra intencionada aprovechaba cuantas coyunturas se le ofrecían para echarle en cara la superioridad de su previsión si sus hijos no tenían que comer o si necesitaban alguna prenda nueva les decía la taimada con sarcástica ironía id a vuestro padre que a bien que ha quedado por heredero del rey chico de la alhambra decirle que os dé del tesoro de la caja del moro hubo nunca mortal más castigado que el pobre perejil por haber llevado a cabo una buena acción el infortunado aguador estaba herido física y moralmente más sin embargo llevaba con paciencia los crueles sarcasmos de su mujer por último cierta noche después de un día muy caluroso y de gran trabajo empezó aquella a atormentarle según costumbre y concluyó el pobre aguador por perder la paciencia y no atreviéndose a contestarla como sus ojos se fijaran de pronto en la caja de sándalo que se hallaba en el bazar con la tapa medio abrir cual si se estuviese mofando de él la cogió y tirándolo al suelo con furia exclamó maldito se el día que te vi por primera vez y en que di en mi casa hospitalidad a tu amo pero he aquí que al chocar la caja en el suelo abrióse la tapa por completo y salió rodando el pergamino perejil se quedó contemplando silencioso un rato el misterioso rollo y por último coordinando sus ideas dijo para sí quien sabe tal vez este escrito sea cosa de importancia según el gran esmero con que el moro parecía conservarlo recogió pues el pergamino se lo guardó en el pecho y a la mañana siguiente cuando iba boceando el agua por las calles se paró en la tienda de un moro de tánger que vendía quincaya y perfumes en el zacatín y le rogó que le descifrase su contenido leyó el moro con atención el pergamino y acariciándose la barba le dijo con cierta sonrisa este manuscrito es una fórmula de desencantamiento para recobrar un tesoro escondido que se haya bajo el influjo de un hechizo y por cierto que tiene tal virtud que los cerrojos y barras más fuertes y hasta la misma roca viva se abrirían ante él va va exclamó el gallero que me importa a mi eso yo no soy encantador ni entiendo una palabra de tesoros ocultos y diciendo esto se echó la garrafa a la espalda dejó el rollo en manos del moro y se fue a recorrer sus calles de costumbre más aquella noche se fue a sentar un rato al oscurecer junto a los aljibes de la alhambra y encontró allí un coro de charlatanes reunidos según era costumbre aquellas horas de la noche y aquí que recayó la conversación en los cuentos y las tradiciones maravillosas como todos eran más pobres que las ratas se complacían en el consabido tema popular de las riquezas encantadas y sepultadas por los moros en varios sitios de la alhambra y todos a una afirmaban estar en la creencia de que había grandes tesoros escondidos en la torre de los siete suelos estos cuentos produjeron una impresión en la mente del herrado perejil arraigándose más y más cuando volvió a pasar por las oscuras alamedas de la alhambra qué tal que hubiera un tesoro escondido debajo de esa torre y que pudiera yo sacarlo con la ayuda del pergamino que le dejé al moro y embobado con esta dorada ilusión faltó poco para que se le cayese la garrafa durante toda la noche no hizo más que dar vuelcos en la cama sin poder pegar un ojo y a la mañana siguiente muy temprano se fue a la tienda del moro y le contó lo que se le había ocurrido usted sabe el idioma árabe supongamos que nos vamos juntos a la torre y probamos el efecto del encanto si sale mal nada hemos perdido pero si sale bien partiremos entre los dos el tesoro que descubramos le dijo el aguador poco a poco replicó el moro este escrito no es suficiente sino que ha de ser leído a medianoche y a la luz de una bujía compuesta y preparada de una manera especial cuyos ingredientes no puedo proporcionar sin esa bujía el pergamino no sirve de nada no siga usted hablando gritó el gallego yo tengo esa bujía voy a traerla al instante y diciendo esto corrió a su casa y volvió y volvió al momento con el cabo de la bujía que había encontrado en la caja de sándalo tómala pues el moro y lo dio aquí hay raros y costosos perfumes dijo combinados con esta cera amarilla esta es precisamente la mágica bujía que se especifica en el pergamino mientras esté alumbrado se abrirán los muros más fuertes y las cavernas más secretas pero quedará encantado con el tesoro convinieron entonces los dos en probar el desencanto aquella misma noche ahora bastante avanzada de la misma cuando ya nadie había despierto más que las lechuzas y los murciélagos subieron a la colina de la alhambra y se aproximaron aquella imponente y solitaria torre rodeada de árboles todavía más imponente por las mil fantásticas historias que sobre ella se contaban merced a la luz de una linterna atravesaron las zarzas y los bloques desprendidos del edificio hasta llegar a la entrada de una bóveda situada debajo de la torre bajaron llenos de temor y temblando de miedo una escalera cortada en la roca la cual conducía a un cuarto húmedo y oscuro donde había otra escalera que conducía a una bóveda todavía más profunda bajaron luego hasta tres graderías más que correspondían a otras tantas habitaciones las cuales se hallaban colocadas unas debajo de otras el pavimento de la cuarta era bastante sólido pero según la tradición quedaban otras tres bóvedas más en pero no se podía penetrar a mayor profundidad por hallarse los otros suelos cerrados por arte de encantamiento el aire de la cuarta bóveda era frío con cierto pronunciado olor a humedad y en ella apenas penetraba ya la luz se detuvieron allí un momento para tomar aliento hasta que oyeron debidamente el toque de las doce en la campanada de la vela y a seguida encendieron al cabo de bujía amarilla que esparció un grato olor de mirra incienso y estoraque el moro principió a leer deprisa el pergamino no bien había concluido cuando se oyó un pavoroso ruido subterráneo la tierra tembló y abrióse el pavimento descubriendo una escalera de piedra muertos de miedo descendieron por ella y divisaron a la luz de la linterna otra bóveda abigarrada con inscripciones arábigas y en cuyo centro se veía un cofre colosal asegurado por siete barrotes de acero y a cada lado del cofre miraba un gran moro encantado armado de punta en blanco pero inmóvil como una estuata y petrificado allí por arte mágica delante del cofre veíase varios jarrones repletos de oro plata y piedras preciosas en el más grande de ellos metieron los brazos hasta el codo sacando puñados de grandes y hermosas monedas morunas brazaletes y adornos del mismo metal con algún que otro collar de perlas orientales que se enredaban entre los dedos pero con esto temblaban y respiraban temerosamente mientras que se llenaban los bolsillos de ricas preciosidades mirando con espanto aquellos dos encantados morazos que se hallaban allí estáticos horribles sin movimiento y con los ojos inmóviles y amenazadores al fin se apodaron de ellos un pánico repentino y corrieron escalera arriba tropezando el uno con el otro en el departamento superior dejando caer el cabo de bujía que se apagó al momento cerrándose el pavimento con horrible estruento llenos de terror no pararon hasta que se encontraron fuera de la torre y vieron las estrellas brillar entre el ramaje de los árboles entonces sentándose sobre el musgo se repartieron el botín determinando el darse por contentos por entonces con aquel simple floreo del jarrón resolviendo volver más tarde durante otra noche para desocuparlos hasta el fondo para asegurarse de su mutua fe se dividieron los talismanes entre los dos quedándose uno con el pergamino y el otro con la bujía hecho lo cual partieron colina abajo con el corazón ligero y los bolsillos pesados en dirección a Granada cuando iban por el pie de la colina el precavido moro se acercó al oído del sencillo aguador para darle un consejo amigo perejil le dijo este asunto debe quedar en el mayor secreto recaudo si se entera el alcalde del negocio estamos perdidos es cierto contestó el gallego todo eso es muy cierto amigo perejil le dijo el moro usted es una persona discreta y no dudo que sabrá guardar un secreto pero tiene usted mujer mi mujer no sabrá una palabra de todo esto replicó el aguador con gran decisión está bien contestó el moro fío en su discreción y en su promesa positivamente nunca se había dado palabra con más resolución ni de mejor buena fe pero hay que marido es el que puede ocultar un secreto a su esposa ninguno pero mucho menos perejil el aguador que era un marido de blandísima condición cuando volvió a su casa encontró a su mujer sollozando en un rincón está muy bien le dijo al entrar gracias a Dios que has venido después de haber estado toda la noche danzando por ahí vaya y lo extraño es que no te hayas venido a casa con otro huésped como el anterior y gritaba y lloraba la mujer y se destrozaba las manos desgarrándose el pecho exclamaba cuán desgraciada soy que va a ser de mi mi casa robada y saqueada por escribanos algo así y este marido hecho un mal trabaja sin pensar en ganar el sustento de su familia y andándose de noche y de día por ahí como esos perros de moros infieles ay hijos míos ay hijos de mi alma que va a ser de nosotros tendremos que irnos por esas calles a pedir limosna conmovióse de tal manera el honrado perejil con las lamentaciones de su esposa que no pudo contener las lágrimas su corazón estaba reventando como su bolsillo y no podía sujetarlo metió pues la mano de él sacó tres o cuatro hermosas monedas de oro y se la acechó a su contristada esposa en la falda la pobre mujer desencajó los ojos de asombro no pudiendo comprender de donde venía aquella lluvia de oro pero antes que volviera de su sorpresa sacó el gallego una cadena de oro y se la presentó saltando de gozo y abriendo una boca colosal la santísima virgen nos saque con bien dijo la esposa ¿qué has hecho? di ¿qué has hecho perejil? no hay duda tú has cometido algún robo algún asesinato asaltóla aquella terrible idea a la pobre mujer y al punto la creyó convertida en espantosa realidad ya se imaginaba ver la prisión y la horca a cierta distancia y un gallego zambo de piernas colgado de ella hasta que vencida por el horroroso cuadro forjado en su delirante fantasía se vio acometida de violentos ataques de histerismo ¿qué recurso quedaba al pobre hombre? no tuvo más remedio que tranquilizar a su mujer y desvanecer los fantasmas de su imaginación contándole la historia de su buena suerte esto por supuesto no lo hizo sin que antes prestara aquella solemnísima promesa de guardar el absoluto secreto jurando no decir nada a nadie la más mínima palabra sería imposible pintar la alegría que se apoderó de la mujer echó los brazos al cuello de su marido faltando poco para que lo ahogara con caricias vamos mujer le decía el aguador con honrada exaltación ¿qué te parece ahora la herencia del moro? de aquí en adelante no me reconvengas ya cuando socorran sus necesidades a alguien semejante el bueno del gallego se acostó en su salea y durmió a pierna suelta como si estuviese en un mollido colchón de plumas no así su esposa pues se entertuvo en vaciar todo el contenido de sus bolsillos sobre la estera y se pasó la noche entera contando y recontando las morunas monedas de oro y probándose los collares y pendientes y figurándose cuán elegante estaría el día que pudiera libremente disfrutar de toda aquella riqueza a la mañana siguiente tomó el honrado gallego una de aquellas magníficas monedas de oro y se fue a venderla a la tienda de un joyero de Zacatín diciendo que la había encontrado entre las ruinas de la Alhambra vio en efecto el joyero que tenía una inscripción arábiga y que era de oro purísimo por lo cual le ofreció la tercera parte de su valor con lo que quedó el aguador muy contento a seguida el buen perejil compró vestidos nuevos para sus pequeñuelos y algunos juguetes no olvidándose de emplear en sabrosas provisiones para una espléndida comida y regresó después a su casa una vez allí puso a todos sus muchachos a bailar a su alrededor en tanto que él hacía cabriolas en medio considerándose el padre más dichoso del mundo la mujer del aguador guardó el secreto con sorprendente puntualidad durante día y medio no hacía sino ir de acá para allá con cierto aire misterioso e impactuado pero en fin no dijo una palabra a pesar de haber andado en compañía de sus locuaces con vecinas pero en cambio no podía prescindir de darse cierta importancia disertando sobre el mal estado de sus vestidos y refiriendo que se había mandado hacer una vasquiña nueva guarnecida de galón dorado y de avalorios juntamente con una mantilla nueva de encaje dio también a entender que su marido tenía propósitos de abandonar el oficio de aguador por convenir así a su salud y por último indicó que quizás todos se irían a pasar el verano al campo para que los tequillos respirasen los aires puros de la montaña pues no se podía vivir en la ciudad en tan calurosa estación mirabanse las vecinas unas a otras creyendo que la pobre mujer había perdido el seso y sus arrogancias maneras y fatuas pretensiones eran ya el motivo de las burlas de todas y la diversión de sus amigas en cuanto aquella volvía la espalda pero si la mujer del ahogador obraba con prudencia fuera de la casa bien se desquitaba adentro poniéndose al cuello una sarta de ricas perlas orientales brazaletes moriscos en sus brazos y una diadema de brillantes en la cabeza paseándose ufana por su cuarto vestida de harapos y parándose de vez en cuando para mirarse en un espejo roto aún más en un impulso de indiscreta vanidad no pudo resistir resistir el deseo de asomarse a la ventana para saborear el efecto que producirían sus adornos entre los transeuntes por desgracia suya el entrometido barbero pedrillo pedrugo se hallaba en aquel mismo momento sentado sin hacer nada en su tienda en el lado opuesto de la calle cuando hirió su vigilante ojo el brillo de los diamantes púsose al instante en su ventanillo y reconoció a la andragosa mujer del aguador adornada con todo el esplendor de una recién desposada de oriente no bien hizo un minucioso inventario de todos sus adornos partió con la velocidad partió con la velocidad del rayo a casa del alcalde en un momento el hambriento alguacil se puso otra vez al acecho y antes de concluir el día fue conducido de nuevo el infortunado perejil ante la presencia de la autoridad como es esto miserable gritó el alcalde enfurecido me dijiste que el infiel que murió en tu casa no había dejado más que una caja vacía y ahora salimos con que tu andrajosa mujer se pavonea en tu casa adornándose con perlas y diamantes ah tunante prepárate a darme los despojos de tu miserable víctima o irás a patalear a la horca que ya está cansada de esperarte aterrorizado el aguador cayó de hinojos y contó de pleno la maravillosa manera como había ganado su riqueza el alcalde el alguacil y el barbero delator escucharon con ávida colicia el cuento maravilloso del tesoro encantado fue despachado inmediatamente el alguacil para traerse al moro que había asistido al maravilloso conjuro vino en efecto el musulmán y quedó casi muerto de miedo al verse entre las garras de las de los arpías de la ley cuando miró al aguador de pie con aire tímido y abatido continente lo comprendió todo bruto animal le dijo al pasar por su lado no le advertí que no dijera nada a su mujer la descripción que hizo el moro coincidió perfectamente con la de su colega pero el alcalde fingió no creer nada y empezó a amenazarles con la cárcel y una rigurosa investigación despacito señor alcalde dijo el musulmán recobrando su aplomo y sangre fría no desperdice usted los favores de la fortuna por quererlo todo nadie sabe una palabra acerca de este asunto más que nosotros guardemos pues el secreto mutuamente aún queda en el subterráneo un inmenso tesoro con que todos podemos enriquecernos prometa usted dividirlo equitativamente y todo se descubrirá pero si usted rechaza esta proposición el subterráneo seguirá cerrado para siempre el alcalde consultó aparte con el alguacil este viejo sabueso experto en el oficio le dijo prometa usted todo lo que quiera hasta que se apodere del tesoro y una vez en sus manos si él y su cómplice se atreven a murmurar en el oficio les amenaza usted con la hoguera por infieles y hechiceros el alcalde aprobó el consejo y pasándose la mano por la frente se volvió al moro y le dijo esa es una historia bastante extraña que puede ser verdad pero quiero ser testigo ocular de ella esta misma noche por tanto va usted a repetir el conjuro en mi presencia si existe realmente tal tesoro lo partiremos amigablemente entre nosotros y no hablaremos más del asunto pero si me han engañado ustedes no esperen misericordia mientras tanto permanecerán custodiados accedieron gustosos a estas condiciones del moro y el aguador satisfechos de que el resultado probaría la verdad de sus palabras a eso de la medianoche salió secretamente el alcalde acompañado del alguacil y del curioso barbero todos perfectamente armados condujeron al moro y al aguador como prisioneros yendo provistos del vigoroso pollino del último para transportar el codiciado tesoro llegados a la torre sin haber sido descubiertos por nadie ataron el borrico a una higuera y descendieron hasta el cuarto suelo de aquella sacaron el pergamino y encendieron el cabo de bujía procediendo el moro a leer la fórmula del desencantamiento y la tierra tembló como la primera vez abriéndose el pavimento con un ruido atronador dejando descubierta la estrecha gradería el alcalde el aguacil y el barbero se aterrorizaron y no se atrevieron a bajar por ella pero el muro y el aguador entraron en la bóveda de más abajo y allí se encontraron a los dos musulmanes sentados como antes inmóviles y en silencio cogieron los dos jarrones grandes llenos de monedas de oro y de piedras preciosas los cuales fueron subidos por el aguador uno a uno sobre sus hombros y por cierto que a pesar de ser fuerte y estar acostumbrado a las cargas pesadas se bamboleaba el hombre pero cuando estuvieron colocados los jarrones a cada lado del borrico manifestó que aquella era la sola carga que podía llevar el animal bastante tenemos por ahora dijo el moro hemos sacado toda cuanta riqueza podemos acarrear sin que nos vean y la suficiente para hacernos tan poderosos como pudiéramos desear pues queda todavía más tesoro preguntó el alcalde queda lo de más valía dijo el moro un cofre monstruoso guarnecido con fajas de acero y lleno de perlas y piedras preciosas pues vamos a subir ese cofre en un instante gritó el codicioso alcalde yo no bajo más dijo el moro tenazmente esto es muy bastante para una persona razonable más todavía me parece superfluo y yo añadió el aguador no sacaré más carga para partir por el espinazo a mi pobre burro viendo que eran inútiles las ordes las órdenes amenazas y súplicas volvióse el alcalde a sus dos compañeros y les dijo ayudadme a subir el cofre y partiremos entre nosotros su contenido y diciendo esto bajó la escalera siguiéndolo con gran repugnancia el aguacil y el barbero no bien vio el moro que había bajado a todo lo hondo apagó el cabo de bujía y se cerró el pavimento con el pavoroso estrendo consiguiente quedándose sepultados en su seno los tres soberbios personajes dio se prisa el moro a subir las escaleras y no paró hasta encontrarse al aire libre siguiéndolo el aguador con la ligereza que le permitieron sus cortas piernas ¿qué ha hecho usted? gritó perejil tan pronto como pudo tomar aliento el alcalde y los otros dos han quedado sepultados en la bóveda cúmplase la voluntad de Allah dijo el moro con religiosidad y no lo vais y no los vais a dejar que salgan dijo el gallego no lo permiti no lo permita Allah replicó el moro pasándose la mano por la barba está escrito en el libro del destino que permanecerán encantados hasta que algún futuro aventurero deshaga el hechizo hágase la voluntad de Dios y esto diciendo arrojó el cabo de bujía en los oscuros bosquecillos de la cañada ya no había remedio por lo cual el moro y el aguador se dirigieron a la ciudad con el burro ricamente cargado no pudiendo por menos el honrado perejil de abrazar y besar a su orejudo compañero de oficio por tal modo librado de las garras de la ley y en verdad que no se sabía lo que causaba más placer al sencillo aguador si haber sacado el tesoro o haber recobrado su pollino los dos socios afortunados dividieron amigable y equitativamente el tesoro excepción hecha de que el moro le gustaba más de las joyas procuró poner en su parte casi todas las perlas piedras preciosas y demás adornos dando en su lugar al aguador magníficas piezas de oro macizo cinco o seis veces mayores con lo que el último quedó muy contento tuvieron gran cuidado de que no le sucediera ningún otro percance sino que se marcharon a disfrutar en paz sus riquezas a tierras lejanas volvió el moro al áfrica a su país natual natal tetuán y el gallego se fue a portugal con su mujer sus hijos y su jumento allí con los consejos y dirección de su mujer llegó a ser un personaje de importancia pues hizo aquella que cubriese su cuerpo y sus cortas piernas con justillo y calzas que se cubriese con sombrero de pluma y que llevase espada al cinto dejando el nombre familiar de perejil y tomando el título sonoro de don pedro gil su descendencia creció con maravillosa robustez y alegría si bien todos salieron patizambos en tanto que la señora de gil cubierta de galones brocados y encajes de pies a cabeza y con brillantes sortijas en los dedos se hizo el acabado tipo de la abigarra y grotesca elegancia en cuanto al alcalde y sus camaradas quedaron sepultados en la gran torre de los siete suelos y siguen allí encantados hasta el fin del mundo cuando hagan falta en España barberos curiosos alguaciles bribones y alcaldes corruptibles pueden ir a buscarlos a la torre pero si tienen que aguantar a guardar su libertad se corre peligro de que el encantamiento dure hasta el día del juicio final de que el